Queridos amigos, estamos muy contentos de poder llegar a todos ustedes a través de sus televisores y traerles toda nuestra música, todas nuestras canciones, nuestros sentimientos escritos en una bella nota musical y cantada para todos ustedes. Acompáñanos, quédate con nosotros. ¿Te acuerdas cuando éramos felices, que nada en este mundo nos podría separar? ¿Te acuerdas que nos hicimos tanto, que cada beso nuestro siempre apagará? Es tarde, no sé por qué te fuiste, después por todo el mundo. Feliz y más vaciando, yo no me quiero hasta el rezo que es de Dios. Feliz y más vaciando, yo no me quiero hasta el rezo que es de Dios. Feliz y más vaciando, yo no me quiero hasta el rezo que es de Dios. No se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto, te parto el alma.